Horacio Teicher nació en Buenos Aires, Argentina el 14 de agosto de 1955. Su verdadero nombre era Horacio Sirocinski y descendía de una familia de origen judío. Desde 1981 apareció en numerosos programas de televisión en papeles pequeños. En el cine dio el salto con los colimbas al ataque. 1987 En donde interpretaba a un soldado junto con los capocómicos Alberto Olmedo y Jorge Porcel. Sin embargo sus papeles que eran de características cómicas y menores. Leonardo Fabio lo vio y lo contrató para componer e interpretar al rusito Pelánic. El amigo de José María Gatica en la adaptación cinematográfica de Gatica. El mono en el año 1993. Con este papel sería el más destacado de su carrera que, lamentablemente no pudo gozar del éxito ya que sería su último trabajo. ¡Ap Gef. Aba! wattage the energy gun. Aba.